Quiero decirles una cosa, el equipo que he formado es un equipo de amigos, es un equipo que sabe perfectamente que hoy están como yo, mañana no, terminamos, iniciamos todos, nadie está casado con sus puestos, yo puedo hacer movimientos a la hora que yo quiera, es mi equipo de trabajo, así que no cauce de extraño cualquier movimiento. Cualquier funcionario en cualquier momento puede ser removido, si los intereses de la administración lo requieren así, nada más esto es lo que te puedo comentar.